Guiados por nuestra fe, por segundo año consecutivo hemos organizado la novena en veneración a nuestra Madre Santísima la Virgen del Cisne. Quienes forman parte del personal municipal día a día han acompañado en fe y devoción a elevar una oración a quien es la patrona del GAD municipal. Parte de los eventos desarrollados para ello es la Eucaristía de Acción de Gracias para el día jueves 5 de noviembre a las 7 de la noche, que contará con la presencia del Obispo de Loja, Monseñor Walter Eras. Estamos ya en un tiempo de religiosidad, celebrando pues como en años anteriores venía en este tiempo la Virgen del Cisne en noviembre, ya de camino de regreso al Cisne, a su casa. Pues ahora lo hemos hecho, lo estamos haciendo de manera simbólica, principalmente hablo por el GAD de Catamayo, porque el GAD de Catamayo pues en cierta manera la tiene declarada como patrona de nuestro municipio. Es importante también que hemos tomado ya algunas situaciones como es la novena preparatoria, que lo venimos haciendo en este municipio con los departamentos, con los diferentes departamentos que está constando, gracias a la participación de todas las personas de buena voluntad que tienen fe en Dios y principalmente si veneran a nuestra Madre Santísima en la advocación del Cisne. También es importante dar a conocer a todos ustedes, el GAD catamayense, que el municipio de Catamayo también está preparando algo bonito para el día 5. El día jueves 5 tenemos ya la Eucaristía, que el prioce principal es el GAD de Catamayo. Se lo va a realizar esto en el Templo María Auxiliadora a las 7 de la noche, pues todo el municipio, todos los integrantes del municipio, pues estaremos ahí asistiendo a esta hermosa Eucaristía que lo vamos a hacer en honor a nuestra Reina del Cisne. En la Eucaristía también se hará la entrega de un acuerdo por parte de la diócesis de Aloja, en el cual se reconoce como patrona del GAD municipal a la Virgen del Cisne. Invitamos a la ciudadanía catamayense a unirse a la misa en honor a nuestra Madre Santísima. Asimismo, para quienes no alcancen el límite de aforo permitido en la Iglesia, podrán formar parte de los eventos a desarrollarse a través de Facebook Live, de la página oficial de la Municipalidad y Radio Cañaveral. Quien ama, construye, no destruye. Armando Figuero Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.